Jacky, chan papi. Así, así, así. Le falta echarse un blosito para que pase el cabrón chino. No sé si han visto al dueño de Playboy. Lo que falta son las morras. ¿Qué falta pasando? Tire, tire. ¿Qué? Chorremacho. Chorremacho. Tienen puros pistas aquí. Dale un besito a Jacob. Dale un besito a Jacob. ¿Te acuerdas cuando me querías hacer oler tus zapatos? Ahora viene la venganza, cabrón. Guárame el pie, cabrón. Diego, para que te quite la borrachita. Tú también. Te va a hueler por el perro de culo. Ya le pasaste la pasamorra, dice. Este no respeta. Estabas levantando el pie con gobo y afuera. Hey, ¿qué onda, chamacos? Mi nombre es Aronín Chavarria. Bienvenidos a un nuevo video. Ahorita voy a pasar por mi menor gimnasio. Y después de ahí vamos a ir para el estudio. Allá con el Tortas con veterano. Va a llegar el Oaxaco también. Allá salió en trabajar. Y vamos a ir a continuar grabando el video del Oaxaco. ¿Qué le pasa al Oaxaco? ¿Qué le pasa al Oaxaco? Es mandilón. Lo tienen controlado. Dile, dile mandilón. Mandilón, esa es la palabra nueva que aprendí hoy. Es un mandilón ese cabrón. Oaxaca es mandilón, papi. Era Oaxaca mandilón. Era Oaxaca mandilón. Aquí tenemos al Tortas, ¿eh? Trabajando. Amigo, este es la puta actitud. Este es la musa, wey. Papi. Espera ya. En verdad, papi. Viene al estudio sin laptop, sin computador, cabrón. ¿Prabaste tu nuevo tema? Papi, no, pero estoy editando el video del Deseo, papi. Ya lo de eso, ni más. Hoy, 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 al fin tuve tiempo libre para sentarme a hacer algo y me senté a editar el video del Deseo, pero por ahí va nadie como tú. Has grabado tu nuevo tema. En verdad, te agarraste un jale. En verdad, te agarraste un jale. En verdad, papi. Dos semanas con el pietaje ahí. Está cabrón. Vea, vea, vea. Vea, vea, vea. Vea, 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 vea. Vea, 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 vea. Estoy editando el video del Deseo. En la oscuridad, invocando las energías de, 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 de. La seducción. Papu, seguimos aquí. Apenas terminamos de una junta que teníamos y hay que trabajar en unos proyectos. Miren, les voy a enseñar la hora que es. 6.19 de la mañana. Cayó completamente Johnny. Y acosta hasta como muerto. Veterano. Veterano está dormido también, amigos. Vamos a ver al Tartas. El Torta está aquí con Di Alex, teniendo sexo. Jajaja. A por así, ahora estoy bien cansado, amigo. 6 de la mañana y estás aquí todavía, men. Haciendo el logo de, del proyecto que se viene por ahí, que le está platicando el papu. El Oaxaco se lo acaba de llevar exactamente ahorita a su esposa. Se lo llevó de las orejas, amigos. Por eso ni lo pude grabar. Mira, güey. El día que tú me miras así, güey. Hazme así, güey. Dos cachetadas a la verga. Mira. Pero no va a ser así. Va a ser así, mira. Son las 6.20 de la mañana. Esta es la calle del Tartas a las 6.20. Esto es todo, men. Esto es todo. Ya anda bien muerto, men. Ya no aguantó así. Ya está muerto. Sí. Vamos a ver si podemos grabar a Veterano, amigos. ¡Cuidado! Ya que puñetado. Yo pensé que estabas dormido. Estás de fío, hombre. Estoy dormido, ahora mismo ave, papi. Te estás guillando, eh. Andas despierto. Tu sirves de security. Buenas noches Ya se van Ya a dormir Ya amaneció 6 de la mañana ya Está saliendo el sol Buenos días rey del mundo Buenos días amigo ¿Cómo dormiste con la prima? Pinchido Comida para la ojita Está cumpliendo años Vamos a comer pollo campero El Salvador miren Para que vean que aquí también hay pollo Es la única tienda en San Francisco ¿Ya has visto o qué? La hora Toma la hora Te voy a pasar una más Y cuando venga la voy a correr de mi casa Este gajado Ya lo puñete deberías de estar mera Buenos días A mi izquierda tu comidita Tu estudio Mira Quiero que vuelva La vibra no es la buena La vibra no es la buena Y luego me dice Pero me enteran Si mira la vibra de veteran ¿No te gusta la que pongo La vibra de veteran Tranquilo no Relate la vida ¿No? No Envito Yo de ahorita ¿No? Aquí hay Hay unos secretos Que no estoy tan enviví Pero me siento enviví ¿Qué onda papus? Pues como pueden ver Ya es otro día Ya hasta me cambié Me bañé Seguimos aquí en el estudio Ya nos dormimos muy tarde Como podrían ver Hasta las 6 de la mañana Y nos acabamos de levantar Son como las 11 de la mañana Entonces no hemos dormido mucho Pero bueno Hoy va a estar entretenido El Oaxaco se fue Con su mujer Para su casa Pero ya viene en camino otra vez Vamos a pasarla juntos otra vez Va a estar divertido esto Continuaré vloggeando Y ahorita Antes de que se vaya veterano Porque veterano ya se va Yo había puesto en mi twitter Que me pusieran preguntas Que quisiera que les hiciera Ahorita le voy a hacer como 2 o 3 A lo mejor hasta 4 No sé Preguntas Así es que va a estar bueno este video Muchas gracias por seguir viendo Vamos a darle Un nuevo día Una nueva oportunidad De seguir dándole duro Seguir trabajando por nuestros sueños Y a la vez Estar felices Disfrutando del momento Así es que vamos a darle Y a ver que tal se pone este día Popus aquí ando con veteranos Nos va a enseñar Como hacer un desayuno saludable Que vas a hacer de cocinar Es la que hay puñetas Estoy aquí haciendo Desayunito Eres vegetariano Yo soy vegetariano Y más que vegetariano No es lo vegetariano Porque uno puede comer Pollo y carne Y eso Especialmente si son de animales Que nunca estuvieron así Enjaulados Para que no agarren mal karma Y también carne de humano O sea En cuanto a la mujer Sí Y también de esas Entonces pues Tengo aquí Un cereal bien chévere Bastante limpio En cuestión de ingredientes Primero tú le añades Unos par de blueberry Y un poquito de espinaca Y queda bien duro Con leche de coco De lata Porque esta es la que es más limpia Y esto es como Popeye papi Popeye Era como yo Le gustaba la espinaca Y se la fumaba Este Aquí está papi La hierba no puede faltar En la vida de un veterano Papi no puede Así que ya tú sabes Los verdes Y después eso tú Vienes y agarras Con la cuchara Y lo mezclas Y eso Y queda Machín Como dicen por ahí Ustedes Desayunas con veterano Dale papi Ahí está el veterano Comiendo bueno Miren el veterano Como lo hicieron Una ranita Igualito cabrón Y rango No jodas cabrón Fuck Viste eso cabrón Ese meme está cabrón Míralo cabrón Rango con predator El video de Guarda esa foto Y mándamela Para subirla A mi instagram Háganle memes A veterano Los acepta bien Y vamos a hacerle rápido Las preguntas de twitter Le han hecho a ver Primera pregunta Es de Luis Hernández Dice Para veterano En donde conoció La dragonesa La dragonesa Mira Tú sabes que La conocí En varios lugares Una fiesta psicodélica Que un pana mío tiraba La conocí De música electrónica Ella estaba haciendo Malabarismo aéreo Pero no nos conocimos Pero la conocí Después también la conocí En Burning Man En Burning Man Que es un festival En el desierto Y después en otra fiesta psicodélica Hasta que un día Conectamos en el palacio de ella Y ahí fue que Y hubo amor ahí Ahí fue que nos fuimos Ahí fue que nos fuimos Por las dimensiones astrales Y pues Estamos ahora aquí Amor de fuego Tres años después Tres años y pico después Amor de fuego Que el video del deseo Va a venir bien caliente Oíste Ok dice Emiliano Dice Pregunta ¿Cómo iniciaste en la música? ¿Y quién te inspiró? Pues mira Inicié a los 13 años de edad Tocando guitarra Pero antes de eso Siempre hacía talent show En la escuela Rapeando Y eso Desde primero Segundo Tercer grado Compete en los talent show Así que desde antes Tenía una banda Tributo a Metallica Que esa fue una Mi gran inspiración Fue Metallica Además de reggaetón Y eso Que eso Está en Puerto Rico No puedes escaparte de eso Y entonces Tocaba una banda Y por ahí Seguí Haciendo rap Reggaetón Metal Y después Empecé a producir En computadora Hace 10 años atrás Empecé a producir En computadora ¿Cuántos años llevas Haciendo música? 17 años Desde que agarré la guitarra Pero desde que estaba En primeros segundos Casi la edad de Johnny Bro La edad de Johnny Casi Desde que tú naciste Y ellos estaban Haciendo música Haciendo música Y trabajaste con Trevor Clan ¿No? Y trabajé con Con Berto de Trevor Clan Trabajé Llevo una amistad Con él 7 años Trabajé casi un año Completo con él En su primer disco Solista Con el Suler Bioquímico Y pronto viene para acá A trabajar con nosotros Lo vamos a traer para acá A Berto o Trevor Para que vean Las leyendas de reggaetón Aquí en el estudio Sentado al lado del Tortas Imagínenselo Aquí lo va a tener Al peloncito Cada vez que haga un palo Le va a sacar la pelona A volar el Oaxaca Tenemos a Berto A la verdad el pelón del Oaxaca Tenemos a Berto Duro, duro ¿Eso serán tus preguntas chido? Ah, dale Ya pronto Les saludamos Vamos a quedar reindados aquí Esto está para el cemento Este hija de puta Duro, duro Soqueando todavía Con Veterano Quiere darles Una información Sobre su música Sobre la música Entonces Ya le gustó mi brazo Ya me siento más abrazado Que una mujer Es que me recuesto aquí Porque es que Este cabrón No se siente duro Ah, por algo Soy duro, duro El duro Duro, duro, duro Pues entonces Entonces cuando vine A Estados Unidos Empecé a Me aguanté un poco De la música urbana Y empecé a hacer Lo que es la música electrónica Que tengo muchos fanáticos Que me dicen Veteranos A música electrónica Veteranos A música electrónica Pues tú sabes qué Hace dos música electrónica Esta semana Vamos a tirar un Zeitra Así que pendiente Este El proyecto mío De la dragonesa ¿Ok? Y pronto Así dos Veteranos Nos vamos por ahí Para el monte Con unos par longuitos Que te llegue el airecito Así del arroz de Guadalupe Tú pareces hijo del torto Papu no manches Papu Dale papu ¿Cómo le hace el torto? Papu Dale papu No manches Papu Te lo hace papu Ya Y bueno el gringo ¿Ya comió el aire? No Ya se me tuve Me tuve Se le quemó No hombre Pero ahí más se le quemó Ya no Ya no fue ¿Ya viste cómo te arremeda Johnny? No manches Baby una No Mira 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 el besito El besito Este Johnny es imitador ¿Verdad? Invitador También invito a uno que dice Pues bueno papu Ya estamos aquí Afuera del estudio Te sube la fama ¿Cómo le hace Ñeco? ¿Cómo le hace Ñeco? Sedúceme Ay la misma gorra Mira la misma gorrita Muñeco El pepo de todas las pepas El pepo de todas las pepas Dímelo Magui Muñeco Dímelo Dímelo Yo va Por ahí se viene un picture Con Aarón En un eslo Vamos a solitar Ah duro duro Jajaja Migo estamos en la parte Atrás del estudio Miren toda esta yarda Que tiene aquí Y miren quien va llegando Te los voy a enseñar Quien esta aquí afuera Ya casi sale la señora Oaxaca Lo tapamos con tu risa Jajaja Y bueno papu Ahorita vine a comprar algo Para comer Porque la verdad Me estoy muriendo de hambre Una energía Porque no he dormido mucho Solo un sandwich De turkey De pavo Un yogurcito Con su granola Y su blueberry Porque se me antojó Lo que estaba desayunando Veterano Un agua natural Como pudieron ver Llegó el Oaxaco Y vine yo a comprar esto Ellos fueron a comer Tacos A comida Ahí en una En una camioneta De comida rápida O comida mexicana Y bueno estamos esperando Que llegue veterano Porque se fue con su hermana Mi cuñado veterano Se fue con su hermana Fueron a comprar unas cosas Estamos esperando que regresen Nos vamos a ir a jugar Bolicho un rato Y bueno voy a regresarme Al estudio Me voy a poner a comer ahí En lo que llega veterano Compartiré todo mi día Con ustedes Y más al rato Vamos a estar trabajando En música Así es que Este día apenas inicia Vamos a darle Duro Ok Anu Te quiero ver Uno así delgadito No Te quiero ver Delgadito Te quiero ver Así Amigos pudieron ver En exclusiva La voz Sin la orotun Del tortas El tortas se trago La orotun Amigos Lo trae aquí En el estomago Canta mejor Que Luis Poncia Si yo cantara No puedo cantar Se queda sin carrera Nicky Jam Luis Paz El Oaxaca Lo tumbamos a la verga Pero espérate Que tiene en Oaxaca Lo miro bien triste Cada vez que anda con su vieja Anda de puto mandilón Amigos Mira, mira Se queda callado Ya no dice nada Ya, ya La cara que hace Amigos No se comprometa No se case Miren amigos Pero esto te sirve Porque esto es más musa Para sacar más música Amigos Presen próximamente Las canciones de Oaxaca Ya, ya no va a ser Ya no va a ser De la calle Ni nada de eso Ahora va a ser De desamor Puro desamor amigos Puro de Oaxaca Ahí amigos Ayúdenlo Recen por él Junten las esferas Del dragón Fri el Oaxaca Fri el Oaxaca amigo Hashtag free Oaxaca Abrázalo Abrázalo No, no, no Así de amigos Ahora Eh No, te falta Así como Con el billar Con el juego De Eso Así No, no